Un hito más para el emprendimiento familiar, Metropisa, donde todo comenzó siendo un emprendimiento familiar que la hace en plena pandemia en la intimidad del hogar, donde sus propios clientes eran sus propios vecinos. Un año 2023 lleno de desafíos y proyectos en mente, donde se logró instalar el nuevo local de este emprendimiento en el centro de la comuna. Sí, sí, cuando salimos del Sabingo llegó mucha gente de otras regiones, estaban todos súper impactados, nos podían creer que había acá en Buin una pizza de un metro, vinieron a probarla, hay clientes nuevos que se quedaron con nosotros, que actualmente siguen comprando las pizzas, así que fue una experiencia súper linda, fue entretenida y fue inesperada, porque un día nos llamó el periodista de Sabingo, nos dice, ¿sabe qué? Nuestra jefa le hizo un seguimiento, le gustó su propuesta de valor y quiere que nosotros lo conozcamos. Y así fue de rápido, fue como un día miércoles y el día viernes ya nos estaban entrevistando y haciendo una nota. Y empezó la gente a llegar, a llegar, a llegar, hasta que después ya dijimos, oye ya, ¿por qué no la idea es buena? ¿Por qué no nos colocamos con un local? Y así partió Metropisa en Maipo, en el 2022, el año pasado, septiembre, justo el 18 de septiembre. Así que ahí inauguramos todo y nos fue bastante bien, llegó mucha acogida, llegó mucha gente afuera, todo. Y luego de eso ya dijimos, nos producimos otro objetivo, dijimos, oye, abramos algo en el centro. El centro es más movido y todo, y nos tiramos acá al centro, que ahora este es nuestro segundo local. Estamos desde la semana pasada acá, aperturado, y esperamos que todos nos vengan a visitar. ¿Y tú, qué esperas para conocer y degustar de la gastronomía huelense? Segundo local. Recordar que este es el segundo local, partieron en Maipo, partieron en pandemia, en los tiempos más difíciles, y se han atrevido abriendo el local uno en Maipo, ahí en la Petrobras. Después, con el apoyo y la red que tenemos acá, con Fomento Productivo, con Cercotec, hemos estado apoyando y hoy ya ellos se están desarrollando con el segundo local aquí en Balmaceda 581. Bueno, frente a la cárcel, un metro de pizza, chiquillos, que pueden venir a degustar de primer nivel, de buena calidad. Y lo más importante, son emprendedores nuestros, y lo que tenemos que hacer es apoyarnos entre todos, armar una gran red comunal de apoyo mutuo, y vamos a salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Ven a conocer Metro Pizza, ubicados en calle Balmaceda 581. Bueno, invitamos a toda la gente de Wynn y sus alrededores, que se motiven y vengan a conocer nuestro nuevo local, que está acá en Balmaceda 581, al frente de la ex cárcel. Así que anímense, vengan a probar las pizzas, son ricas, tenemos una atención súper cálida. Tenemos productos nuevos también, tenemos tablas dulces que también vamos a estar entregando, tenemos un montón de productos nuevos que estamos inaugurando acá en el local. Así que, y la alianza también, tenemos una alianza exclusiva con emprendedores. Entonces, hay productos que son netamente de los emprendedores que nos estamos colocando acá en nuestra carta.